Esperando Esperando me paso los días Y tú no me llamas de ti nada sé Esta ausencia de horas vacías Me está consumiendo Tú lo sabes bien Si no has de volver No me tengas en este silencio De continuo espera Desengáñame Golondrina Tú te tienes alas Y que no te cansan nunca de volar Anda y ve por la seta del aire Donde está mi amada Y trae velas Que no puedo más Por las noches sin ella no duermo Y en blanco mi día los veo pasar Como el cielo Como el cielo que es imposible Por más que lo mires Poder ver su fin Tan inmenso Tan claro Y profundo Es este amor mío Que siento por ti Desde que te vi En mis ojos Los tuyos pusiste Y dueñate y dices Va siempre de mí Para siempre de mí Gracias.